La seguridad del avión Este es un avión avanzado, espía Alemán Creo que es No sé cuál es el modelo de este pero Parece sofisticado Para tener tanta seguridad alrededor Vamos a ver qué avión es este Bien rápido Antes que se navegote la batería Se utilizó el Este es el avión de reconocimiento, espía Interesante avión Tiene un montón de seguridad Dispénal Dispénal Dispénal